NOS ENCONTRAMOS EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE WARIKAW, UNA DE LAS MARCAS LÍDERES EN LA INDUSTRIA DEL CAFÉ Y CHOCOLATE ARTESANAL CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN AYACUCHO, PREFERIDA POR SU GRAN CALIDAD, SABOR QUE EL CONSUMIDOR RECONOCE, VALORA Y PREFIERE. VISITÉMOSLA JUNTAMENTE CONMIGO. NOSOTROS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TVUNCHE, ESTAMOS JUNTAMENTE DETRÁS DE NUESTROS EGRESADOS EMPRENDEDORES Y HEMOS VENIDO CON MUCHO GUSTO A SU FÁBRICA. CUÉNTENOS UN POQUITO POR QUÉ CREÓ GUARICAW Y CON QUÉ OBJETIVO. MIR, BUENO, LA RAZÓN SOCIAL DE NUESTRA EMPRESA ES PIRUACOMPANY SAC, LA MARCA GOMERCIA ES GUARICAO. GUARICAO VIENE DE LA FUSIÓN DE DOS PALABRAS, GUARI, LA CULTURA GUARI, PORQUE QUERÍAMOS VENDER IDENTIDAD, CULTURA, ORIGEN, Y CAO VIENE DE LA FUSIÓN DE CAFÍ Y CACAO. DE AHÍ NACE GUARICAO. Y GUARICAO NACIÓN HACE CUATRO AÑOS. QUERÍAMOS RESOLVER PROBLEMAS QUE TENÍAN NUESTROS AGRICULTORES. YO TRABAJÉ HACE VARIOS AÑOS EN EL BRAE Y TUVE LA OPORTUNIA DE CONOCER TODA LA SELVA YACUCHANA. Y UNO DE LOS BUENOS CACAOS, EL CACAO NATIVO CHUNCHO, ESTÁ EN NUESTRA REGION TAMBIÉN. PORQUE TODOS CONOCEN QUE CUSCO ES EL QUE TIENE CACAO CHUNCHO, PERO TAMBIÉN YACUCHO. ASÍ QUE HACE CUATRO AÑOS QUISIMOS DAR A CONOCER EL CACAO Y OBVIAMENTE TAMBIÉN COMO EGRESADO DE LA CARRERA DE ALIMENTARIAS TENÍAMOS QUE DARLE ALGÚN VALOR AGREGADO PORQUE PARA ESO NOS FORMAMOS. ENTONCES ASÍ NACI GUARICAO Y GRACIAS A DIOS EN ESTOS CUATRO AÑOS QUE ESTAMOS EN MERCADO, HEMOS CRECIDO. SABEMOS QUE USTEDES HAN GANADO YA MUCHOS PREMIOS. SI EFECTIVAMENTE, MIREN, NOSOTROS EN EL 2018, YO RECUERDA EN JULIO, HABÍA UN CONCURSO EN EUROPA, EL 20 BAR 2018, Y NOS CONTACTAMOS CON UNA EMPRESA ALEMANA Y SE ME ENVIÓ UN LOTE A AleMANA Y ESTES CHOCOLATES AL 70%, PUES PRESENTARON UN CONCURSO A NIVEL DE EUROPA Y OBTIVIMOS PUES UNA MEDALLA DE BRONCE CON NUESTROS GRANOS DE CACAO. Y EN EL 2019, PARTICIPAMOS EN EL SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE EN PERÚ, Y EN ESTE CONCURSO, IGUALMENTE, OBTIVIMOS UNA MEDALLA DE BRONCE CON UN CHOCOLATE CON LECHE. Y OBVIEMENTE TAMBIÉN HA SIDO UN MOTIVO, NO, ESTE, PARA SEGUIR ADELANTE Y DAR A CONOCER, PUES, LA CALIDAD QUE TIENE AYACUCHO, CON SUS DIFERENTES VARIEDADES DE CACAO, OBVIAMENTE, NO SOLAMENTE EL CHUNCHO, SIN TAMBIÉN BUENOS, CACAOS CRIOLLOS Y QUE ESTÁN PUES EN NUESTRO PRAE, NO. EXCELENTE. AHORA, EN GUARICAO ESPECÍFICAMENTE, ¿QUÉ PRODUCTOS ESTÁ PRODUCIENDO? APARTE, CHOCOLATE, TAMBIÉN CAFÉ? SÍ, NOSOTROS NOS DEDICAMOS A TRANSFORMAR EL CACAO Y CAFÉ, CAFÉ DE ALTURA, CAFÉ DE ESPECIALIDAD. BUENO, EN LAS VARIEDADES QUE TENEMOS, PUES, DE CHOCOLATE, TENEMOS DESDE UN CHOCOLATE 100% PURO CACAO, CERO AZÚCAR, HASTA UN CHOCOLATE AL 35% DE CACAO, ¿NO? PARA LLAMAR CHOCOLATE DEBE TENER UN 35% DE CACAO. SI TIENE MENOS, YA, PUES, SE DENOMINA SABOR, ¿NO? A CHOCOLATE, ¿NO? ENTONCES, ELABORAMOS UN CHOCOLATE HASTA 35% DE CACAO. CON AÑADIDURAS DE FRUTAS Y ADEMÁS DE CERIALES, ME PARECE. CLARO, SÍ, TENEMOS CHOCOLATES, POR EJEMO, PARA TASA, ES UN CHOCOLATE 100% PURO CACAO. PARA COMER, POR EJEMO, LAS PERSONAS QUE HACEN ACTIVIDAD FÍSICA, NO EN GIMNASIO, O TAMBIÉN HAY PERSONAS QUE, NO, TODAS LAS EDADES, NO NOSOSERAMENTE PARA UNA EDAD ESPECIDO, SIN NO PARA TODAS LAS EDADES, TAMBIÉN TAMBIÉN CHOCOLATE DE BOCA, LE LLAMAMOS, QUE SE COME 100% PURO CACAO, CERO AZÚCAR. TENEMOS CHOCOLATES AL 98, 95, 70%, 60%, CON DIFERENTES RELLENOS, TENEMOS CON QUINO, AQUIHUICHA, NIPS, CAFÉ, ALMENDRA, AGUA Y MANTO, ARÁNDANO, CON ARANJA, AGUA Y ASÍ, DIFERENTES VARIEDADES. INGENERO CARLOS, ¿QUÉ LES DIRÍA USTED A LOS JOVENES PROFESIONALES QUE HAN OPTADO POR LA CARRERA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AGROINDUSTRIAS? TAMBIÉN POR SUPUESTO, TENEMOS MUCHOS JOVENES QUE ESTÁN EMPRENDIENDO, AL IGUAL QUE USTED, ¿QUÉ LES DIRÍA? CREO QUE UNA DE LAS COSAS QUE FALTA DESARROLAR EN AYACUCHO ES LA INDUSTRIA. Y NOSOTROS, LOS REGRESADOS ALIMENTARIOS, LO QUE ESTAMOS TRATANDO ES HACER INDUSTRIA Y DARLE VALOR AGREGADO A LO QUE TIENE AYACUCHO. TENEMOS LA SELVA Y LA SIERRA, Y CADA UNO TIENE PRODUCTOS DE BUENÍSIMA CALIDAD. Y CREO QUE ES MOMENTO DE DARLE VALOR AGREGADO, PORQUE ES LA ÚNICA MANERA DE GENERAR EMPLEO TAMBIÉN EN NUESTRA REGION. ENTONCES, A LOS JOVENES, A LA SEÑORITA, RECOMENDARLE A QUE EMPECEMOS DESDE QUE ENTRÉMOS A LA UNIVERSIDIÓN A SER EMPRESA. CREO QUE ES UNA DE LAS COSAS QUE NOS FALTA HACER DESDE NUESTRO, DESDE LO QUE OPTAMOS HACER, EN ESTE CASO DESDE ALIMENTARIAS O EN SU DEFECTO DE AGROINDUSTRIA. ENTONCES, TENEMOS UN BUEN POTENCIAL, TENEMOS MUY BUENOS PRODUCTOS EN NUESTRA REGION. ¿SABEMOS TAMBIÉN QUE GUARICAO, UDEDES, FOMENTAN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y FOMENTAN TAMBIÉN LA RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE? EFECTIVAMENTE. EFECTIVAMENTE. POR EJEMPLO, TAMBIÉN, GRACIAS AL COVID SE HA PARALIZADO UN POCO, SE HA PARALIZADO LA AMPLIACIÓN DEL CULTIVO DE LA HOJA DE COCA. ENTONCES, NOSOTROS, CUANDO EMPEZAMOS, HACE CUATRO AÑOS, QUERÍAMOS RESOLVER DE UNA OTRA MANERA, QUERÍAMOS RESOLVER UN TEMA QUE ERA, PUES, EL CRECIMIENTO DEL CULTIVO DE LA HOJA DE COCA. LO QUE HEMOS HECHO ES CON NUESTROS AGRICULTORES PROMOVER EL CULTIVO DE CAFÉ Y CACAO. Y RECONOCERLES EL TRABAJO QUE HACEN ELLOS. POR EJEMPLO, DEJEMOS MANIFESTAR QUE CACAO, PARA ELABOR UN CHOCOLAD, TIENE QUE SER FERMENTADO. Y HACEN UN FERMENTO PROMEDO DE 5 DÍAS. PUEDE SER MÁS MENOS, DEPENDE DE LA VARIEDAD DE CACAO. Y TAMBIÉN DE LA ALTITUD, A QUÉ NIVEL ESTÁ, CUANTOS NIVEL METRES SOBRE EL NIVEL DEL MAR. ENTONCES, ESE ESFUERZO QUE ELLOS HACEN ADICIONAL PARA OBTENER UN CACAO BIEN FERMENTADO, NOSOTROS LOS RECONOCEMOS. Y OBVIAMENTE CONTRIBUYMOS A QUE LA ECONOMÍA FAMILIAR MEJOREN. ENTONCES, ESO HA HECHO QUE LAS PERSONAS QUE TENÍAN MUCHAS VECES ABANDONAR LOS CAMPOS DE CACAO NATIVO, VUELVAN A RETOMARLO. TAL ES ASÍ QUE ESTE AÑO TAMBIÉN SE VA A REALIZAR EL FICAFE EN HAYACUCHO, LA FERIA INTERNACIONAL DE CAFE. SI, CLARO, SI DAR RECONOCIMIENTO A TODO EL EQUIPO Y A LOS DIRECTIVOS DEL FEC BRAEN, QUE ES LA FEDERACIÓN DE CAFETERAS DEL BRAEN, QUE HAN HECHO UN ESFUERZO PARA TRAER PUES LA SEDE, EN HAYACUCHO, Y ESO NOS DA LA OPORTUNIDAD DE HACER CONOCER LO QUE HAYACUCHO TIENE. ENTONCES, ES UNA BUENA OPORTUNIDAD Y TAMBIÉN, PUES, NO, NO TODOS LOS SECTORES QUE VIENEN TRABAJANDO, PARA QUE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVE DE LA MEJOR MANERA Y TENGAMOS LA OPORTUNIDAD DE, UNA VEZ MÁS REITERO, DARLE A CONOCER NUESTRAS BONDADES QUE TIENE NUESTRA SELVA YACUCHANA. AGRADECER POR LA OPORTUNIDAD DE VISITARNOS Y HACER CONOCER, A TRAVÉS DE TVUNCH, A LAS EMPRESAS QUE ESTÁN NACIENDO EN NUESTRA REGIÓN, Y TAMBIÉN INVITARLO A LOS JÓVENES, NO SOLAMENTE DE NUESTRA ESPECIALIDAD, SINO DE TODAS LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD, A QUE SI TIENE UNA IDEA DE HACER EMPRESA, YA EMPECEMOS AHORA. ESA ENERGÍA DE JUVENTUD NECESITAMOS TRANSFORMAR EN ALGO REAL, ENTONCES, INVITARLES Y MUCHAS VECES CUANDO PREGUNTAMOS, PERO NO TENGO PLATA, A VECES NOS ENGAÑAMOS, SIN EMBARGO, DINERO HAY, HAY CAJAS, HAY BANCOS QUE NOS PRESTAN, Y CADA EMPRENDIMIENTO NACE DE ALGO PEQUEÑO, NO NACE DE ALGO GRANDE, ASÍ QUE UNA INVERSÓN PEQUEÑA EMPEZAMOS Y A MEDIDA QUE VAMOS AVANZANDO, SE NOS VA A PRESENTAR LA OPORTUNIDAD DE LAS ENTIDADS FINANCIERAS QUE NOS VAN A APOYAR PARA CRECER COMO EMPRESA. NOS SENTIMOS REALMENTE COMPLACIDOS DE HABER VISITADO LA FÁBICA DE GUARICAO, PORQUE ES DE UN EGRESAO SAN CRISTOBALINO, EL INGENIERO CARLOS BEHIDO, QUIEN HA EMPRENDIDO CON ESTA EMPRESA Y ESTAMOS NOSOTROS COMPROBANDO EL PROGRESO DE ESTA FÁBICA DE CHOCOLATES Y CAFÉ. PARA TVUNCH INFORMÓ PILAR ROJAS.